este otro para de aquí estar leyendo los mensajes vamos a esperar a ver quién se conecta a quién va llegando quién va llegando por ahí vamos a esperar a que se conecten tantito hola hola quién anda por ahí quién anda por ahí vamos a ver saludos frank cómo estás saludos cómo estamos césar césar fabián hernández desde cuernabaca saludos pedrito cómo estás pedrito un saludote a pedrito vamos a esperar a que se conecten amigos a ver quién más se va a comer conectando ahorita bienvenidos a todos los que van llegando mira no quieres no sé si puedes hacerlo más con un poquito más para que vean este con la pistola ahorita de rudy ahorita lo que estaba me deja que se vayan conectando para poderles mover porque si no van a decir qué onda bueno los que van llegando es este vamos si queremos mostrarles cómo es la pistola de rudy aquí tengo el anillo es que se va ahorita sobre lo más grande pero si le pongo el anillo mira como jala y se va solito miras aquí el anillo se lo quito lo pongo más retirado y se va sobre aquí tengo este este cantar y todo es que no lo alcanzó a ver más allá abajo no se pudo hacer más abajo no sé si se puede hacer más abajo aquí y aquí tengo este cantarito miren es que quiero y aquí mira es lo que les decía que se va lo pongo a este lado y se va miren pongo para este lado y ahí va miren pero que lo estoy calando tío este este es bronce por ese tipo lo hago con todo metal miren va girando me asando y luego yo lo lleve lo pongo para acá y ahorita que lo detecte ahí está ahí se queda mira entonces es lo que yo estoy calando mira la pistola que hizo rudy me gusta me gusta esta pistola mira está muy padre muy padre mira luego luego te captas hacia donde lo mandes mira te hace lo que viene siendo la confirmación que anda buscando el el metal y ahí te da mira donde está oigan vayan dejando su like van llegando y vayan dejando su like no sean malitos y es lo que les decía esto como está está grande esto lo voy a dejar aquí abajo mira aquí abajo aquí abajito mira lo pongo aquí y es lo que me detecta este luego lo siento el jalón y te decía el anillo el anillo de oro como es algo más chiquito pero lo acerco mira lo acerco aquí si te fijas como como jala porque lo estoy acercando mira mira muchas gracias pedrito entonces ahí se quedó con el jarrón pero si pongo este el anillo para que lo jale mira como es algo chiquito mira como lo va jalando como va jalando el anillo entonces es que vean que aquí abajo robert tiene el casito este y ahí se queda mira en el casito entonces creo que les digo como esto es más chiquito pero mira lo pongo aquí fíjate como lo va siguiendo como lo siguiendo mira lo quito y automáticamente se va hacia lo más grande entonces es lo que me gusta mira de este de este para tomar si te fijas mira ahí va como como imán mira si así es entonces esto es lo que detecta cuando lo agarra a distancia aquí lo que está detectando es el lo que viene siendo el el imán entonces y ya lo vas acercando y ya mira te va girando me empieza a girar sin mover la mano mira tienes que estar solo estar haciendo que solito el aparato gira mira te fijas y es que estás aquí super entonces ahí está eso es lo que quería también aquí mostrarles el aparato ahorita les vamos a mostrar bien exactamente ahorita no más fue una probadita en las emociones y esto fue una probadita que robert les quiso dar deja enfocarte bien y esto está de todos modos está esperando una llamada por lo mismo que está una persona que quiere contarnos una un relato que está así como como dice que es muy muy fuerte ese relato este de una casa este no me ha contado todavía me dice que quería contarla aquí en vivo para si hay algunos videntes o alguien que si les puede ayudar pero si me dijo que era muy fuerte es muy fuerte ese ese relato que nos va a contar digo a mí no me lo ha contado hasta ahorita nomás me dijo de hecho fue hace ratito le dije mira pues voy a hacer el en vivo entonces es para hacerlo entonces es la cuestión entonces ahorita lo que estoy esperando este que me llame él me dijo este que iba a estar pendiente para que me llame cuente el relato este más que nada es también por eso que iba a ser ahorita no la pistola y lo de su relato pues más que nada es que si alguien tiene algún relato pues ahorita que se va a hacer pero te digo más que nada me quedó sorprendido porque si lo vi muy asustado que es un relato muy fuerte entonces pidió el apoyo de que a ver si alguien puede echarle la mano no sé qué tan fuerte sea pero a como lo vi va a ser algo muy fuerte órale entonces se fijaron que ya cada vez se suelta más cada vez se suelta más robert ya ahora sí oye pero antes que nada un saludo a todos los que van llegando bienvenidos sean ya somos 63 los que estamos ahorita aquí este poco a poco se van conectando buenas noches a todos acá ya son nochecitas por allá por con ustedes no sé si sean de día o de tarde pero también noche verdad pero pues que sea un buen día para todos y bienvenidos sean a los que van llegando los que ya están y los que van llegando pues entonces robert el día de hoy me comentabas que de lo que les quieres hablar es precisamente del movimiento de la pistolita que se te hizo muy interesante ahora que fuimos allá al hacienda verdad es que te jala te jala muy fuerte vamos a hablar bueno va a hablar de la pistola de esta pistola de rudy que es las zonas que hace rudy y va a este les va a platicar de este amigo que les va le va a marcar ahorita robert porque tiene un relato muy bueno amigos y pues la idea es que ustedes lo escuchen también este pues ya saben que en el en vivo es mucho mejor que ustedes escuchen directamente de la persona verdad y pues así si tienen dudas o preguntas verdad pues en el en vivo que mejor que se hagan de una vez y por mientras robert te parece si voy leyendo mensajitos porque se me están juntando y si no no vamos a acabar si va de una vez preguntitas que tengan a bombardear a robert robert sigue robert sigue con el aparato y yo les voy leyendo sale saluditos a césar fabián pedrito hernández frank galvez gibran del estado de méxico luis mendoza desde mazamitla césar fabián este muy buenos vídeos dice que dios los bendiga muchas gracias césar jorge barrón saluditos buenas noches buenas noches aristóbal cómo estás amigos saludos robert dice cómo están buenas noches muy bien amigo muchas gracias espero que todos ustedes también se encuentren muy bien en esta noche jorge luis desde acámbaro guanajuato un saludote hasta allá josé luis gabriel guerrero desde chihuahua dice listos para el en vivo dice frank claro que sí muy bien frank jorge alberto torres dice presente saludos sergio tovar de venezuela un saludo hasta venezuela sergio marisol amiga cómo estás buenas noches dice aquí presente bienvenida bienvenida y jose gilberto buenas noches dice cómo están muy bien muy bien muchas gracias francisco javier o stapchuk saludos robert y señora el y dice acá en misiones argentina lloviendo mucho guau aquí también fíjate este francisco que aquí también aquí en guadalajara está lloviendo bastante ayer nos cayó un tormento que casi 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 se caía el cielo pero sí también nos está lloviendo mucho por acá manuel dueñas dice saludos amigos buenas noches a es víctor el materialista un saludote víctor martín oropeza buenas noches de pizayuca hidalgo edgar buenas noches desde perú héctor duarte un saludote este josé hernández saida brito carmen carmen rosas rosa perdón rosa dice saludos amigos abrazos de colores dios los bendiga muchas gracias amiguita abrazos de colores también para ti miguel lópez saludos por sus gracias por sus enseñanzas roger dice buen aparato saludos tomás martínez saludo desde acomala de parte tomás marcela tomás y marcela armando sorio dice soy armando y me gusta ver sus vídeos muchas gracias armando gracias muchas gracias vayan dejando su like amigos no sean malitos este vayan dejando por ahí su like en lo que los saludamos este césar saludos saludos fran dice ya está el like no puede faltar dice pedrito muchas gracias césar fabián saludos tomás yo soy de tepex pan a radica en cuernabaca muy bien muy bien pues muchas gracias a todos los que van llegando buenas noches alfonso gonzález dice mándame info de esa pistola cuánto cuesta ya tenemos información sobre la pistolita robert mira más bien que se comuniquen con este con rudy rudy él es el que les va a dar toda la información el oro les contesta al instante ahorita en un ratito este les paso el teléfono de rudy porque lo tengo en el teléfono estoy cargando este pero se los paso pero ahorita se los pasamos entonces esténse atentos para ahorita pasárselos porfa ahorita tengo voy a calar la otra pistola bueno no es pistola es la que tengo también que es la mía la que es este de varillas para que vean una y otra activo este ahorita estoy calando esta yo la otra ya la tengo bien calada entonces es pero esta es lo que estaba haciendo yo pruebas ahorita como ahorita le estoy haciendo este de las otras igual le está haciendo pruebas y me gusta mucho este esta cuestión muy bien de cómo se siente mira como siente el olo el jalón y lo tengo y aquí tengo el este y se siente el olo del jalón lo siento lo olo aquí en el mango el jalón que está a ti si te ha gustado verdad lo quito y como el jarrón está ya este es todo metal por eso lo que le digo y esto se va sobre ahorita lo más grande esto es lo más grande que está aquí pues aparte tengo cosas aquí lo más grande entonces se va sobre lo más grande por eso es que lo pongo aquí está allá abajo y se va sobre eso anda buscando acuérdense que este aparato tiene que andar este va a andar buscando anda buscando anda buscando todo y donde encuentre y acuérdense que cuando está enterrado es cuando hay más este magnetismo y es cuando la antena te lo que lo jala más rápido y todo eso aquí lo está jalando este y no es tan tan grande el magnetismo pues está al aire libre pues aquí la acerco mira la acerco esto de el oro y de aquí me lo lo que lo empieza a captar rápido rápido lo quito y ya se va me hace base a donde está captando ahorita el otro que es el cántaro que está está aquí abajo mira si lo ven oye y con esa no hay peligro verdad con esa no corre en peligro digo los nuevos que van empezando con lo de la radiestesia no es que todo es como es electrónico es como los aparatos es como si trajeras un aparato de detectar no corres peligro al contrario dice sara ortiz hola elis robert saludos hasta que me toca un en vivo muy buenos hallazgos estoy muy al pendiente de sus vídeos saludos muchas gracias muchas gracias ahorita armando sorio dice estoy interesado también en conseguir las pistolas de radiestesia donde las puedo conseguir bueno ahorita ya dijimos que vamos a pasar el número de rudy yo tengo en el teléfono ahorita lo acercamos este juan licona dice saludos elis robert con gusto de aprender muy bien esa es la actitud aprendiendo aquí así es los relatos son muy buenos dice pedrito saludos amigos desde macal en texas dice joel joel baeza armando sorio saludos desde coacalco estado de méxico moisés de guanajuato este un saludote tomás martínez desde alcohol a colman de parte de tomás y marcela de desde bucaramanga colombia hay un saludote alfonso gonzález san fernando tamaulipas marco antonio saludos robert saludos salud salud por cierto esto sí es que todavía ya está ya la rezoca pues de que estamos no nos escuchamos verdad ya ya nos escuchamos bien ya no nos escuchamos gangosos vamos enfermos pero ya sale rápido mira gabriel guerrero dice para preguntar el precio del forward gauss y dónde se adquiere a esos con este santos con santos con santos también ahorita este ahorita pasamos el dato también ok perfecto fray saludos y bendiciones armando osorio llegando y poniendo mi like muchas gracias gracias por su like a los que van poniendo su like a alan flores dice buenas noches amigos yo les continuo bendiciendo acabo de dejar mi like muchas gracias les aprecio mucho nosotros también alan créeme lo que sí apreciamos cada uno de sus like cada uno de sus saludos este pues a todos agradeciéndoles a todos si francisco ahorita nos está viendo algo y tiene el contacto de una vez de de quién de este santos el teléfono de santos y de rudy si no lo puede pasar es que se está cargando el teléfono por mientras ok ajá si es que no lo pueden pasar si no y ahorita un ratito nada más este lo este que se que se cargue cargando la pila javier eduardo dice saludos fuerte abrazo robert y compañía excelente equipo de trabajo jaime buenas noches señor robert poco me conecto por tema de trabajo pero aquí estamos dios me lo bendiga tomás martínez saludos desde a colman de parte tomás marcela se está repitiendo mucho verdad bueno pero un saludote a tomás y marcela este césar fabián dice que buen vídeo la hacienda de las cuchillas buena actuación mi frank nombre pues cuál actuación nos sorprendió muchísimo la verdad y esa hacienda está hermosísima la cuchilla exactamente y hermosísima este promete mucho en esa hacienda todavía mucho alfonso gonzález robert ya pasaste mis fotos dice alfonso gonzález y vas a pasar fotos también no no esté a ver si me recuerda él es que ahorita tengo el teléfono cargando de que no más que nos diga de fotitos de que eran alfonso te las iba a checar o las iban a pasar aquí en el en vivo a ver platícanos evid saludos amigos desde el canijo desde a mecameca de su amigo eric eddie perdón eddie dije eddie es eddie marco antonio dice cuánto sale esa pistola robert eso va a ser directamente con rudy marco antonio ahorita vamos a pasar el número de rudy también sale y ya tomos ahí están mira le dicen a rudy y ya mira él este él luego luego él se comunica con ustedes a usted le manda el mensaje o le llaman y él luego luego este se pone en contacto con ustedes y ahí les dice todo él es muy de mucha confianza o sea él si si les dice sabes que te la mando para tal fecha él él es muy honesto en todo eso entonces este para mí mis respetos este para que tengan toda la confianza de decirle rudy este y él es si ustedes le dicen sabes que pues de tanto cuesta y se las mando para tal fecha él este es muy honesto en esto muy bien uriel y josé marcelo muchas gracias un saludote a los dos un saludo dice buenos vídeos desde morelos muchas gracias saludos desde perú dice javier alejandro villa ahora robert saludos y compañía bendiciones siempre pendiente de la transmisión en vivo abrazos alejandro villa ciudad guzmán alejandro me suena andro villa sí 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 es que tío son muchos alejandro pero todos pensé que era alex tu compañero de cada trabajo no verdad no 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 félix rodríguez dice saludos robert y bendiciones erica mares saludos disculpa cuánto vale una cajita de esas que trae igual este con rudy erica el precio los va a dar lo va a dar él no no son caras que no no son caras éste él las da mucho muy baratas digo la verdad no él la verdad casi está saliendo al precio esto es lo que él él lo hace pero tomos que le les diga pero la verdad te digo para mí yo yo por eso yo ya utilizo esto yo ya no utilizo las las varillas este las tradicionales pues porque te digo si si apenas vas empezando hoy a los que tenemos mucha o poca experiencia a veces no sabes con qué te estás enfrentando entonces hay entidades que a veces te tumban y te tumban bastante y yo ya desde que utilizo estas varillas con la que tengo la la otra que es igual a de rudy no más que la otra ahorita se las enseño este la verdad mira bien a gusto ahora si donde a donde vaya meto esa esa varilla electrónica mira me da los puntos y sin desgastarme entonces esa es la cuestión y esto es lo que yo siempre les digo o sea esto es como un detector o sea en cuestión de que no quieren que a la primera o algo este ya este les marca como un detector o sea hay que saber este que te está indicando la pistola o sea tienes que no desesperarte o sea tienes que este ponerla ahí en el campo donde sea ponla y deja que solita deja que solita ella va a actuar ella o sea ella tú no tienes que andar pensando nada porque es lo que muchas personas a lo mejor piensan este monedas o quien pensar en otras cosas no deja la deja la que solita solita actúe y solita este la aprendes y solita se va a guiar hacia donde esté algo de este es todo este es todo metal que no se les olvide este es todo metal esta te va a buscar todo todo metal pero es muy importante porque si hay algo de lo que yo estoy calando como esto que está algo más grandecito luego luego se me va sobre lo más grande entonces esto si hay algo un entierro muy grande se va sobre lo más grande es lo que me gustó no sé si te fijas te fijaste en el vídeo es que quisimos ahí en la hacienda la cuchilla que lo prendí y me daba hacia un punto hacia allá donde está el árbol estamos ahí con rudy este hasta disculpa rudy este en cuestión de que estamos platicando pero me jaló y le dije espérame tantito lo dejé ahí hablando pero es que me dio esa marca y no quise que pasara desapercibido porque que después a lo mejor de aquí estamos se me pasa y vamos a la hacienda ya se me pasó esa marca entonces por eso pues fui luego luego a esa marca entonces este para ver qué era y pues como era la primera que me había este rudy me hecho de esa de esta pistolita dije déjala calo de una vez voy a calarla entonces y me gustó miren las un poquito tiempo que estuvimos este me gustó este como se como marco sientes luego luego como se empieza a dar vueltas como te empieza a marcar te empieza a dar solita hace cuenta que está y te empieza a marcar te empieza a estar dando hacia un punto entonces lo que deben de hacer es en los cuatro puntos cardinales cuando les de un punto ahora o quién es separado otro lado y solita les tiene que volver a dar ese mismo punto igual se voltean para el otro lado y les tiene que dar para ese mismo punto entonces es interesante amigos pero van a ver la diferencia en campo porque en campo es cuando él está el magnetismo más fuerte aquí digo pues quieres que no pues está al aire libre no te agarra tanto es de tan 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 fuerte como ya algo que está enterrado bueno o sea que quiere decir que si yo tengo la pistola yo lo prendo mira por ejemplo tengo tengo aquí recargado en mi de este para no que no se mueva o sea que yo no la mueva mira solita mira solita te marca ahí ahí está enseña el caso si quieres para que levantarlo aquí está el casito aquí está el casito entonces ahí te mueve mira ahí está me manda para ese lado entonces si yo me muevo para este lado ya tengo la pistola que está y solita deja la que solita 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 se vuelve a girar solita deja la que termine su su giro y ya a donde te está apuntando ese donde está entonces ya te está apuntando hacia allá te vuelves ahora te giras para el otro lado te giras para el otro lado deja la solita deja la solita que que ella haga su función entonces deja la solita y ella te debe de ya hacia donde está el objetivo entonces si el objetivo me pues está de aquel lado y ya te puedes voltear complicado bueno pero te volteas pero si solito mira solito te debe de dar hacia donde está el punto miren ya vieron volteando y mira solita solita está dando el punto no sé si está yendo es una manera de que comprueben ustedes amigos en los cuatro puntos como les dice robert exactamente los cuatro puntos cardinales para ver si la pistola de radiestecia te lleva hacia el mismo punto sale y pues aquí es una buena manera de comprobar entonces esa es la cuestión pero si es déjenla que solita solita este hace su función entonces no quieran ustedes manipular sin pensar en nada ni nada ni nada esto no piensas de nada por eso no te desgastas muy buena muy buena alejandro dice cuánto salen a esas pistolas así como les decíamos es eso ya es con rudy ahorita pasamos el teléfono de rudy sale gerardo martínez dice esa pistola de radiestesia se llama geolocator es esa es otro es que bueno es que todas estas todas las pistolitas de todas llamándose esta las otras que son son geolocatorios pero sí nada más que está digamos que es como más caserita exactamente pero no 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 casera pues sino más sencilla pues más sencilla y más adaptable para o sea sencilla en cuestión de que sí porque es todo metal o sea me refiero a eso sencilla en que a esa no la puedes programar para oro para plata o sea ese es todo metal esta es todo metal la que tengo ahí así y éste tiene el otras donde le puedes poner este oro plata creo que ya tiene para huecos para diamantes por eso le digo márquenle a él porque él es el que les va a explicar bien pero ya tiene esos este pistolas y son y pistolas y de estas de varillas también que a mí me gusta mucho esa de las varillas también ahorita se las muestro ok este pero te digo para mí yo ya calé otros este aparatos este yo ya los tuve estos no quiero decir nombres pues pero ya saben cuáles son los este unos que que tienen que giran y que los vendían en 30 28 mil pesos ya viste que yo todos los compré este también con el primo él él tenía este otros o sea yo calé muchos muchos todos todos los que están en el mercado y exactamente todos los que los calé tigo y la verdad ninguno me funcionó este bueno como a mí me gusta pues en ese aspecto porque porque te digo a veces estaba yo y sentía a veces alguno lo sentía pesados a veces este estaba así pues estaba lo pesadote del testigo o sea no es de que no no funcionen pues pero no eran no llenaron mis expectativas pues entonces fíjate a veces hay unos que salen hasta 40 mil pesos son de 28 a 40 que a veces están hay otros que son hasta que viene hasta con su maletín y que con su pantalla que te valen hasta 60 y todo eso y la verdad digo pues yo los tuve que vender porque no me funcionaron pues tú ya viste que de estos he tenido casi todos todos los que han estado si me ha gustado todo esto y los tuve este y la verdad ni no no me funcionaron este había uno que decían el centurión te acuerdas así el famoso centurión uno que supuestamente que existe yo lo tuve más bien yo lo tenía que apagar me voy a saltar perdón te voy a interrumpir tantito porque por aquí vi a alguien creo que es al que estás esperando la llamada dice tengo mi relato listo mi robert pero estoy a punto de recoger a mis clientes aquí en el aeropuerto no sé si alcance a no te pures no te pures este si en dado caso al alcanzas este no sé tú ya me dices y si ya que se desocupe no ya se desocupes o si tienes chanza ahorita estamos ya aquí a la hora que tú me digas entonces se desea ese centurión pues te acuerdas que yo hasta lo tenía que apagar para yo utilizar mi resistencia entonces no tenía caso y estaba grandote muy pesado son unos unos de tantos que tuve entonces pues la verdad no entonces y ahorita si te fijas el que yo siempre me llevo pues es el que tengo no sé si me lo puedes pasar de la cajita de la cajita entonces sino de la cajita y pues éste ahorita que este es el que me ha gustado entonces ahorita donde vaya me voy a llevar estos dos el de la cajita y luego voy a comprar una otra cajita más más grande para llevarme los dos porque si te digo si es si me gustaría cada los dos pero es que ahorita me está gustando mucho está esta pistolita así si quieres ver leyendo para ok yo te voy leyendo nos quedamos aquí dice alejandro briano muy buenas noches y cuando haya ahí ya ya había quedado ya crucisela hola amiga saludos efraín lomeli dice buenas noches amigos aquí estamos para aprender más de ustedes nombre pues aprendemos todos efraín este gerardo martínez dice soy estudiante de radiestesia y de física cuántica y esoterismo por eso sé muchas cosas a muy bien muy bien excelente gerardo qué padre francisco espinoza dice saludos robert y el y desde saltillo cuahuila bendiciones bendiciones amigo guadencio flores hay creo que ya te están timbrados bueno como estás todo bien aquí pues como veces a ver este esperando tu relato que me dijiste ya también robert lo que pasa es que soy chofer y ahorita estaba esperando unas personas que vienen de méxico pero vienen bien retrasadas ok supone que ya no ardan en llegar pero dije bueno déjale marco a robert este me vento el relato y pues para ver si nos pueden echar la mano por ahí gente de de tu público antes que nada saludarlos y felicitarlos la verdad es un programazo son un equipazo ustedes dos gracias gracias un ejemplo de personas bondadosas que dan todo a cambio de nada felicidades gracias gracias los admiro gracias 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 mira mi robert no voy a decir el nombre de la persona porque si está un poquito complicada su situación claro es una amiga mía de mi esposa de hecho es más de mi esposa por ahí nos hicimos con padres y este en algunas ocasiones fuimos a su casa me llamó me llamaba mucho la atención las dos o tres veces que fuimos a su casa que de esas casas que entras y se siente como oscura ellos viven para allá para al lado de tabachines aquí en guadalajara este yo le pregunté cuando fui le dije oye no asustan aquí en tu casa y me dijo por qué le digo no es que no sé le digo se siente como fría como le digo aparte que a pesar de que chiquita y tienes un patio trasero donde entra la luz y todo no sé le digo y dice pues si de repente como que se escucha pero no me gusta hablar de eso y nunca le gusta hablar de eso hace algún tiempo esta casa es de de su papá ella se juntó con una persona y se salió de esa casa se fueron a rentar junto con la persona con la que se juntó y dejaron esa casa sola ella tenía muchos problemas con sus hermanas de hecho digo o sea es una historia larga pero llena de problemas cuando ella salió de esa casa su hermano ocupó ese cuarto donde ella se estaba quedando y hace poquito nos enteramos que el hermano había sufrido un accidente muy fuerte en carretera le amputaron la mano desde el hombro y la otra mano le cortaron tres dedos está prácticamente casi se quedó sin manos y en la plática ya después yo le preguntaba ¿cómo está tu hermano? ¿cómo está tu hermano? y mi esposa trabaja junto con ella y de repente me dijo pues fíjate que le vamos a poner Lupita me platicó que que a su hermano lo estaban asustando mucho en la casa que él escuchaba voces y que y que en alguna ocasión él había escuchado que le dijeron te vamos a llevar en pedazos y y él como todo mundo ¿no? este te pasan situaciones paranormales y no lo quieres creer porque no quieres enfrentarlo ¿no? porque te da miedo entonces este él no había hecho caso de eso que había escuchado hasta cuando le pasó lo del accidente cuando yo le pregunté a Lupita que que había pasado dijo que que había estrellado con una vaca en la carretera y que se había envoltado y pues así fue el accidente posterior a esto yo ya empecé con esto de la a comprar mis aparatos de la detección porque pues me gustó empecé a ver videos y me llamó mucho la atención y entonces yo le le dije oye pues a lo mejor ahí hay dinero ¿no? a lo mejor por eso se escuchan ruidos a lo mejor no sé igual hay que checarle digo pues por ahí yo yo conozco a unas personas que que tienen su programa de YouTube y que a lo mejor nos pueden echar la mano y de hecho yo le había comentado a Rudy de este de este caso de este caso para que le comentaran a a Carlos y a ver si los podían ayudar no sé que fuera José Tartas o o esta Wendy creo que se llama la otra chava que está ahí con ellos y este dije pues a ver si le pueden echar la mano ¿no? ahorita no se ha podido este no han podido porque traen ahí por ahí una agenda algo apretada espero que puedan echar la mano igual también aquí con ustedes si nos pueden echar la mano gente del público ustedes conocen a alguien se los agradecería muchísimo porque resulta que después de que yo le hice ese comentario me platicó Lupita que que su hermano le dijo sabes que es que no fue una vaca cuando íbamos en camino en la carretera y esto se animó a contarlo porque la persona que iba con él en la camioneta también le dijo lo mismo vieron una sombra que en varias ocasiones se les atravesó en la carretera se les atravesaba de un lado ante otro y en una de esas ellos sintieron que algo se amarró en una de las llantas de la camioneta y fue cuando comenzaron a a dar volteretas en la camioneta entonces cuando lo platicaron él y el amigo resulta que si vieron lo mismo y ya me me platicó Lupita que eso eso es lo que había pasado y todo esto le vino a refrescar la memoria de lo que le habían dicho las voces que se lo iban a llevar en pedazos y te digo resulta pues que si le amputaron una mano desde el brazo o sea desde el hombro y de la otra mano tres dedos entonces dije wow o sea ya la situación tomó otro otro tinte otro nivel y ya me mandó bueno ese pequeño video que te mandé Robert este video se lo mandó a un señor que nos ayuda con detallitos de las catas le halla la fontanería le halla la bañilería y le mandó ese videito porque esa pared haz de cuenta que como si sudara la casa o sea todo el tiempo está húmeda todo el tiempo de hecho tú ves el video y las paredes se ven o sea esa pared se ve horrible se ve horrible entonces este pues no sé si igual lo quieras pasar reproducir ahí para que el auditorio lo vea y no sea alguien a ver que logra ver o que logran sentir o palpar y pues que nos nos puedan echar la mano digo porque la verdad si es algo delicado no de hecho yo o sea yo lo escuché y manches o sea tu hermano no se droga o o sea que vea visiones o que escuche cosas o porque está raro pero pero no o sea porque tiende en realidad en esa casa si asustan pues ella me dice yo no no quiero platicar de esto no me gusta y eso porque ahorita ya se separó de la persona con la que vivía y y está viviendo ella con su hermano y sus tres hijos entonces imagínate o sea yo soy la cabeza de la familia no puedo salir corriendo o sea no me puedo dar el lujo de tener miedo pero sí o sea si se escucha ruido si se escucha mueven objetos si se escuchan mi hermano dice que escucha voces que sigue escuchando voces incluso ha escuchado que que tienen una perrita este de tamaño mediano que la escucha que habla entonces este pues así es así es el caso mi Robert ok no pues mira ahorita ya lo escucharon ahorita voy a pasar nada más el el videito rápido que me pasaste del cuarto para que lo vean y ya pues a ver este quien nos puede echar la mano entonces vamos a ver este le voy a decir a Carlos para ver este si pueden este contactarte y pues ver ese ese caso verdad y o las personas que ahorita estén que vean y ya nos nos digan nos sugieran este para poderte echar la mano sale ya está mi Robert y de antemano mil gracias también por la por el otro el otro paro que me hiciste con mis vecinos que digo híjole como no te pures de verdad este tipo de casos o sea de verdad a mí me ponen la piel de gallina yo soy una persona que tiene miedo a lo desconocido como muchísimos y sin embargo pues tengo mis vecinos que tienen el problema que tú ya sabes y este y y también este saca mi mi comadre entonces este pues muchísimas gracias por el apoyo y ojalá y se pueda hacer algo por ellos más que nada pues por los los peques que siempre regularmente las entidades de bajo astral buscan mucho los niños entonces ella tiene tres uno de ellos todavía no llega ni a los cinco años entonces pues ojalá se pueda hacer algo por ellos claro que sí claro que sí vas a ver que sí verdad entonces ya saben ahí estamos este ya para que sigas este trabajando a lo mejor ya te llegaron tus 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 tientos no me han marcado y les dije que me marcaran por lo mismo porque aparte estoy viendo videos aquí en el youtube ok le dije sabes que marcame cuando lleguen marcame porque de repente pues no puedo estar aquí hora y media de retraso de vuelo esperando el whatsapp no me pongo a ver videos y se me huele el tiempo ok dicen que es un demonio que él no vaya sí dicen a donde pues no sé están diciendo es un demonio que no vaya dicen que pero a donde a la casa a que a la casa me imagino dicen que no hay muchos ahorita ahorita que nos digan ahorita que nos digan ya escuchas lo que nos están diciendo verdad ahorita muestro el video el video este para que lo lo vean y ya este y ahora sí pues en su opinión verdad de ese video sale va igual si quieres pasar las otras fotos de la otra casa también para si alguien tiene el don de la evidencia y también a ver que nos dice porque ya ves que por ahí tuvimos dos opiniones un poquito diferentes sí yo pienso que ambos tienen razón por lo que yo te había comentado pero igual también si quieres pasarlo y platicarles poquito si tú quieres quieres platicarles nada más rápido quieres platicarles nada más de rápido lo que sucedió con esos niños con mis vecinos sí nomás de rápido ahí en mi casa tu casa este te digo mi suegra nos echa la mano de repente a los fines de semana yo mi esposa y ella tuvimos gemelitas entonces es complicadillo a veces este el cuidarlas y le está trabajando de manera independiente entonces nos echa la mano los fines de semana cuidarlas y nos ayudan con el que hacer y ella se queda de viernes a sábado en mi casa a su casa para el sábado normalmente tenemos trabajo desde temprano mi esposa y yo y dice que en las madrugadas se escuchaba ruidos al otro lado de la casa y se escuchaba ruidos se escuchaba ruidos entonces de repente se puso a platicar con la vecina y pues resulta que sí que los asustan y que el niño dice que ve cosas y que siente que lo agarran de repente se escuchan juguetes en la pared este que están jugando carritos ahí al otro lado en la madrugada en la madrugada quien está jugando tres de la mañana cuatro de la mañana y se escuchan los carritos en la pared entonces este el niño en alguna ocasión la platico la mamá igual obviamente pues no le quiere creer le dice que se calle que no es cierto que no diga mentiras pero ella por miedo ¿no? porque tiene favor la señora como todos digo yo también la escucho escucho el caso y de hecho estos días que he estado platicando contigo he estado así como sujecionado y yo mejor ya ni quiero ni hablar de esto pero pues al final de cuentas lo que trato yo de hacer es ayudarlos porque es una situación en la que yo no me quisiera ver y más ahora que soy padre pues entonces este platicando ella me confió que el niño que todo empezó cuando el niño se subió al cuarto del hermano y que vio un monstruo con ojos feos eso fue lo que le dijo el niño tenía problemas del hablar pero le alcanzó a decir eso y se bajó el niño enamorado y tiembla y tiembla entonces dice la mamá que de ahí empezó todo que en algunas ocasiones también suena que no agarran que el señor con el que vive bueno el señor que vea va de vez en cuando el papá de sus dos hijos de repente dura años sin ir y cuando va o dura temporada que empieza a ir no le gusta estar en la casa que porque le duele la cabeza en una ocasión que pasó lo del que se le sube el muerto estando despierto en la parte de la sala ellos todo el tiempo están peleando ella con el hijo mayor con el hijo pequeño de repente se escuchan los gritos y las peleas y palabras y dientes o sea cositas que dices wow o sea que hay muchísimo muchísimo problema entonces yo le sugería a la señora después de lo que tú me platicaste que habían visto tus dos videntes pues que se ademaran más a Dios pues porque al final de cuentas si hicieron o no hicieron lo que uno de tus videntes comentó que habían hecho no quiero no quiero decirlo porque no quiero que la gente que está viendo se deje guiar por lo que tus videntes vieron mejor que nos que nos digan este sin saber nada a ver en qué se coincide ¿no? pero si este o sea si está la situación también ahí delicada todo sucede normalmente en la sala y los cuartos están en la parte superior pero si en las en las madrugadas se escucha mucho mucho ruido ahí en la casa digo siempre están con dolor de cabeza la mamá los hijos peleando todo el tiempo el niño de repente se sienta en una esquina en la parte o sea entrando a la casa hasta el fondo está la cocina y dice que el niño se sentaba ahí y abría las puertas de las puertas de abajo del lavabo y se ponía a platicar con ellas le decía oye ¿con quién platicas? y él está molestado porque se arrimaban y lo interrumpían pero se ponía a platicar con alguien este y ¿qué más? 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 ¿de este caso? de hecho me decías que también de los juguetes pues yo no entiendo yo no entiendo de dónde saca esto porque ella no lo deja convivir pues siempre está el niño con ella o sea de que tenga mi hijito de que se vaya a otra casa o sea normalmente es de la escuela a su casa y ahí se la pasa lo lleva al parque pero ella siempre está con él entonces yo no sé de dónde saca eso o sea ¿por qué hace los círculos? o sea porque está girando el juguete encima de los otros juguetes o del monito ¿por qué cuente? porque dice que va a volver a la vida y a mí me dio mucho miedo y yo lo regañé y le dije que no lo volviera a hacer entonces pues ese es el otro caso digo si están están de ponerte los pelos de punta la verdad digo a mí en lo personal sinceramente no no me gusta ni hablar de eso porque de repente duró días así como como medio ciscado pero digo pues es que hay que ayudarlos pues porque si tienen algún problema fuerte necesitamos ayudarlos de hecho yo le regalé esta lector que conseguí hice unos zambachitos para cuando yo fuera a detectar así es este ya tengo varios zambachitos hechos y le regalé le dije al niño mira tenlo siempre cuando escuches algo sientas algo o te asustan o algo agárralo fuerte y ponte a rezar un padre nuestro y vas a ver que no te va a pasar nada yo se lo dije con mucha convicción y le dije que esto es un amuleto le dije es una protección es un amuleto te da superpoderes nadie te va a hacer nada tenlo contigo todo el tiempo así es ponlo debajo de tu almohada cuando te vayas a dormir y vas a ver que ya no te van a volver a asustar y me dice muchas gracias si lo voy a traer conmigo todo el tiempo y ya también a la mamá le dije donde conseguir el agua bendita el aceite bendito le dije que vendían un librito que yo no alcance a comprar porque traía algo deprisa y nada más compré la sal y un bote de agua bendita pero ya le dije donde lo podía conseguirlo junto con el librito para hacer el ritual de limpieza de su casa durante 30 días diario ahí están los dos casos exactamente ahorita muestro las fotos de ahí de la casa y muestro el videito rápido que me mostraste del cuarto donde se ve como húmedo el de acá con mi comadre y con los vecinos a ver que que está en su público de antemano agradecerles les mando un fuerte abrazo les deseo el éxito del mundo y ojalá algún día pues me inviten claro que sí ahí están las puertas abiertas para calar mis amparatos oye para calar mis amparatos porque ahí los tengo guardados claro que sí esta última vez que fui a mi plan sí pero pues nadie me hace segunda y como que no hace falta gente echa la porra así es oh claro que sí vas a ver que sí verdad entonces ahí estamos en eso muchas gracias gracias a ustedes y los sigo viendo gracias 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 bonita noche bye para todos bendiciones para todos gracias gracias claro que sí muchas gracias bye como vieron ahorita a ver para que vean si está medio escalofriante eso exactamente para que vean las imágenes te digo a ver mientras buscas las imágenes oigan este por aquí estoy viendo que Teo Teo de Navajoa este te manda muchos saludos y dice que que pues pendientes para mañana porque mañana a ver dice a ver cómo nos va en la excavación ya mañana va a excavar ok mira aquí está el video antes de que se me pase ok nada más mira cómo están las paredes ay no si es bastante feo eso ay está muy feo entonces esa es la la de esta que dice entonces si está algo algo feo pues entonces y ahorita está lo de mejor si aquí está lo de los niños del niño pues donde donde han visto pues a la crancita un saludo amiga José Ramón este un saludote Freddy Mota desde Toluca un saludo Moisés de Guanajuato Mohad Azrin ah caray bueno aquí nos escribió en inglés dice que él no puede dice hola pueden ustedes hablar inglés yo soy de Malasia y no entiendo su lenguaje híjole cómo le hacemos este no I don't speak English no 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 tampoco no nosotros no este pues puro español amigo puro español pues tú eres mi gallo eh yo mira no no te puedo entender si me escriben y puedo entender si me hablan aquí está lo del niño pues cuando está mira a ver qué dice es un video no sé qué tanto dicen mira ahorita a ver si lo escuchan ustedes lo que dice si lo entienden si no a ver si tienes el este los micrófono el micrófono para que si se puede escuchar con los micrófonos que estamos pero es lo mismo o sea bueno no sé si se alcanzó a escuchar a ver si nos digan si se alcanzó a escuchar dice aquí y este es el otro mira a ver no 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 le yo no le escucho no no le yo no le escucho y de hecho ellos tampoco y de hecho ellos tampoco no alcanzan a entenderle bueno hay una persona que si dice aquí fernando tinoco dice el y rober cada vez quedó más maravillado con sus videos ah este es otro perdón en el video donde estaban en el corral y sacaron un candadito dorado con destellos de hoja me pasó algo extraño cuando tomaron el el cántaro escuché una voz varonil que dijo es el regalo de maría jose lo escuché claramente ah caray de cual cual cántaro mira estas son las fotos donde están mira a ver si alguien alcanza a ver algo a ver a ver si alguien alcanza a ver algo ahí es la casa donde dice del niño esta es de otra otra posición que me mandó a ver que alcanzan a ver ustedes a ver que alcanzan a ver de todos modos son las fotos que que mandaron entonces este pues ojalá te digo este ya también dos videntes nos están ayudando con esto pero todos nos igual a ver este que que opinan de esto pero no sé este quieres este leerla a ver nos quedamos acá que dice teo teo te estaba haciendo una pregunta dice que mañana van a excavar ok este que para estar pendientes mañana a ver a ver a ver cómo les va les va a ir bien va a ver que bien este pero la pregunta es si se le puede echar sal exorcizada al agua bendita que va a regar mañana en el hoyo sal exorcizada pues es que pueden echarle este lo que viene siendo el agua bendita y la sal exorcizada tenerla aparte o sea yo siempre la traigo aparte es lo que yo pues yo siempre utilizo la sal exorcizada conmigo y ya al agua bendita pues echarle ahí digo ya con lo que te dijeron con eso este estar con eso y mira con la fe de por delante entonces y como te dijeron este sin envidia avaricia ni nada yo sé que tú no tienes teo pero los que te vayan a acompañar nada más tener cuidado con eso las envidias ok ok este aquí otra pregunta de Moisés dice Robert te pudiera mandar unas fotos para ver si me pudieras ayudar porque tenemos la duda que hay algo enterrado en mi casa veíamos salir lumbre que te las mande si que me las manden te digo que mande una o dos fotos y ya para con dos fotitos máximo porfa con dos fotitos que le mandes a Robert del lugar donde tú viste que salía la lumbre para que Robert te las pueda checar así es ok de Tijuana saludos Mimi un saludote por aquí vi otras preguntas José Rendón saludos a José de Colombia saludos José este siempre con ustedes dice Andrés Andrés desde Colombia también un saludo a Rudy saludos Piedras Negras Sergio saludo hasta allá desde el salto ya quedó su like ah muy bien muchas gracias Félix este por aquí vi otra pregunta que se me estaba pasando sí porfa Frank pásanos el teléfono de Santos de Santos ajá el de Santos no lo tienes tú ¿verdad? a ver que nos pase a todos es que no sé ah ok ahorita nos va a pasar ok desde México Morelos un saludote Ángel Jiménez Brian Barrón buenas noches buenos videos dice usa las varillas de radiestesia y veo sus videos para aprender muy bien Brian mira este es el número de Rudy para si tú de una vez de una vez a ver amigos ahí va el número de Rudy eh 33 19 91 58 74 otra vez lo voy a repetir 33 19 91 58 74 si este es bueno se marca así aquí en la república dentro de la república mexicana ¿sale? recuerden que si están fuera de la república solamente es agregarle el más 52 ¿va? entonces ese es el teléfono de Rudy ¿sí? ok Francisco Javier Pedro Hernández y se fue sorprendente la hacienda y cuando sacan las piezas de ahí de la hacienda de Santos el de Santos para el Ford Gauss ah los que tenían dudas para preguntar el costo del Ford Gauss y cómo está esta onda ahí de lo de la rifa yo creo que es con nuestro amigo Santos ahí va el número 33 13 62 07 87 repito 33 13 62 07 87 ese es el teléfono de Santos gracias mi Frank muchas gracias Frank mira y aparte este tiene a lo que estaba viendo este Santos hace también este mini rifas para todo esto o sea tiene varias varias cosas este buenas ahí también para Ford Gauss estaba viendo este ahí les puedes el Santos les puede explicar bien este cómo está la situación pero estaba viendo que tiene varias varias este formas de hacer tiene varias rifas para diferentes exactamente entonces hay que les explique bien ok dice Jorge Barrón Rodolfo de la Cruz un saludo desde Jalapa Tabasco Jorge Barrón dice que cómo se llama la oración de liberación que dijo Carlos en el video pasado la recuerdas o la tienes por ahí a ver este déjame ver ok la buscas y sigo leyendo David Mora dice saludos Robert y a su esposa qué gran equipo logran ustedes felicitaciones ay muchas gracias amigo gracias Andrés Andrés Bertazzi un saludote Marisol dice la verdad muy buena pistola de radiestesia de Rudy sí Marisol yo vi muy emocionado a Robert cuando ese día que en cuanto la tomó en sus manos el ver cómo le funcionaba cómo rápido lo jaló al punto y todo este la verdad es que sí yo dije no sí funciona esta pistolita sí David Mora saludos desde Morelia Michoacán Humberto saludos Robert y Eli dice ya hice contacto con Rudy mi duda es si empiezo con la pistola o varillas saludos desde Michoacán que será bueno pues con la pistola lo que él se se halle más sí digo a mí bueno este es que las dos las dos están muy muy bonitas digo las dos me jalen muy muy bien este pero para un principiante es que este también te puede servir para principiante es que te digo cuál cuál muéstralas de una vez porque aquí tienes Robert la otra pistolita ¿qué te pasa? las varillas no es que están aquí luego luego sí a ver ¿cuáles serán? las que tienen el mango sí estas ¿verdad? estas mira a ver amigos ¿la vas a armar? sí ¿sigo leyendo? exacto bien no se olviden de dejarse un like amigos esta cajita aquí te digo se prende y aquí se va indicando exactamente tiene para aquí mira es todo metal para plata y esto es para oro aquí tiene para varias frecuencias de oro ¿verdad? entonces este es a lo que yo les decía si quieres buscar todo metal aquí está todo metal si quieres buscar plata ahí está en plata si quieres buscar ya este de oro pues aquí está este oro este en 30 en 20 bueno esto ya es para si quieres buscar este creo que me había dicho este Rudy también pepitas este y luego lo que viene siendo como tipo minas o algo es dependiendo la frecuencia que le quieras buscar lingotes monedas pues creo que es aquí es en la de 9 y ya las demás pues lo que quieras buscarle el tomo él te va a explicar perfectamente bien pero te digo yo siempre lo utilizo en la de 9 o todo metal o plata es lo que utilizo pero las otras son para ya que él te puede explicar pero creo que es para algo oro más más fino o este lo que viene siendo pepitas y todo entonces esta es la que yo utilizo si te fijas esta te sirve a veces cuando si tú quieres utilizar las las varillas mira las varillas estas son de todo de cobre es de cobre que es lo que me gusta que estas son muy conductivas entonces estas yo ya te digo yo las utilizo para marcar a veces este huecos que me voy así mira me voy huecos y cuando hay un hueco se me abren nada más para eso las utilizo yo ya no utilizo la radiestesia pura entonces nomás yo las desconecto y me voy para buscar huecos para buscar huecos me voy y ya no se me abra un hueco aquí hay un hueco y yo ya con las historietas pues mira yo ya aquí ya las las conecto este aquí mira salvador un saludo hasta chiquilistlán un saludote chavita jaime alejo como estas buenas noches bryan bryan barron miren aquí están conectadas ya entonces aquí mira esta si nomás no se si lo puedes poner este tú dime que se vea el este que se vea aquí donde están este este aquí lo tengo en todo vamos a agachar oro lo tengo en oro entonces ok para que vean ustedes este es el anillo esta casualita ahí está la casualita y aquí está el anillo amigos entonces si te fijas ahora que voy a pasar por aquí mira se cruzan se cruzan y aquí como no tengo se abren exactamente y aquí en estas si mira en estas luego luego se me van para este lado mira me voy cruzando y aquí me aquí me marca entonces es a lo que voy estas mira se van luego a lo que es el oro mira que es lo que le puse entonces si te fijas aquí las tengo y las tengo lo más este aquí más derechitas mira te fijas se me van para este lado y aquí ya le pongo y aquí está entonces es a lo que voy mira aquí me voy para este lado y me indican para este lado entonces aquí cruzo y aquí es donde se me cruzan aquí en este en este no se me cruzan pero se me giran se me giran para este lado porque aquí está el oro entonces y aquí en este le pongo ya en todo metal ahorita les digo les enseño ahí está todo metal en esta y aquí en todo metal le pongo y en esta se me va luego luego en este mira y aquí si se me cruzan mira entonces es a lo que voy aquí se me va a esto a todo metal y aquí se me cruzan aquí también en este se me puede aquí mira en el oro también se me cruza porque tío pues es todo metal aquí están pero se me va hacia lo más grande hacia lo más grande que está aquí mira en este todo metal en este me va a marcar todo mira me marca todo me voy cruzando aquí se me abren y aquí se me vuelven a cerrar es todo metal entonces esto es lo que te te jala y si ves sientes en esto yo siento luego el magnetismo también igual mira aquí se me cierra me hago tantito para acá se abren y se vuelven a cerrar mira entonces eso es a lo que yo ya si quieres ya puedes voltearles otra vez eso es a lo que yo les decía de estas que estas a mi me gustan también mucho pues en este aspecto verdad ajá entonces pero es de gustos a gustos pero esa pistolita es más este me gusta también mucho en este aspecto verdad entonces a como está verdad entonces ya como les digo es es de gustos a gustos digo esta pistolita también a mí me fascinó si porque te preguntaban por ahí este que cual recomendabas más de las pistolas de Rudy de todas las pistolas de Rudy pues es que digo yo esta la estoy calando esta la negra me ha gustado mucho para todo metal pero si ya alguien quiere específicamente irse por algo ajá este pues más que nada esta digo pues ya tiene creo que Rudy ya tiene para huecos y no sé qué tanto más tiene o sea ya le puso otras cosas o no sé si tenga también esta misma ajá entonces sería por eso comentarle a él pero esta también te digo me gusta mucho te digo o sea esta a lo que voy es lo que yo te decía aquí está el este lo dejo aquí abajito igual yo lo pongo aquí y este se me va aquí tengo el anillo este empieza a girar empieza a checar está bien y aquí es donde tengo el anillo ya lo quito y ahorita pues digo va a andar buscando va a andar buscando y es lo que les digo dejenla solita dejenla solita que vaya buscando y miren dejenla solita que vaya buscando y llega hasta donde está levanta si quieres el caso aquí está ahí está el casito ahí está entonces es lo que te digo déjalo solito y es lo que te decía mira pongo el anillo y se viene para acá exacto ya lo quito y se va para este lado es como un imán mira lo pongo aquí mira como lo vacío lo quito exactamente y mira se va para este lado te digo cualquiera de las dos te digo pues a mí me me han gustado te digo estoy practicando esta esta de aquí y te digo si me ha gustado pues en ese aspecto te digo pero la otra yo ya la tengo calada y aparte pues la uso mucho para buscar huecos entonces ya dependiendo la la persona así es oye Robert este te preguntan aquí que qué consejo les das antes de empezar a detectar o sea qué consejos tú les con qué les aconsejas pues más bien para antes de empezar a detectar mira acuérdate que yo siempre les digo que ya ves que yo siempre antes de acostarme pongo lo que es el salmo 91 y el el 93 es el 93 y el no es el 23 y el 91 los salmos y ya este los pongo este para estarlo este leyendo y aparte pongo lo que viene siendo el rosario más que nada estar con nuestro Padre Jesucristo y un Padre nuestro este para estar bien con nuestro Padre Jesucristo en ese aspecto y estar este orando orando por por todos pues este y estar estar bien con nuestro Padre Jesucristo y más que nada con eso y irte bien protegido este y ahora sí mira en nombre sea de Dios y siempre cuando salgas este nada más pedirle a nuestro Padre Jesucristo que te vaya bien que te proteja te cuide este a donde vayas este y también este a tu ángel a tu ángel de la guarda este decirle que a donde vayas pues que te proteja encomendarte encomendarte exactamente y ya con estas pistolitas como no vas a meter tu este resistencia solitas deja que se vaya cualquier entidad negativa o algo se va sobre la la pistolita porque es la que trae la energía ¿verdad? entonces ya nada más lo que pasa es que te puede descargar la batería te la puede descargar pero pues ya lo único que pasó te descargó ya nada más la vuelves a cargar y ya este y ya es todo sobre todo también amigos vayan positivos no vayan negativos no vayan pensando en que a lo mejor es que hay muchos que luego dicen no es que a mí no se me da es que esto o sea luego luego empiezan con la negatividad entonces pues no van a encontrar nada otra cosa no vayan enojados ningún disgusto hay gente que se enoja muy fácil por cualquier cosita entonces ya todo eso ya con eso con un corajito que vayas pasando así vayas manejando y digas ay que se te atravesó el coche y olvídate ya te enojaste ya pasaste el coraje y ya con eso te ¿cómo se? ¿cómo te diré? te sales de órbita pues o sea ya es un bloqueo para ti para eso positivo que en lo que estabas pues se hace cuenta que no es un bloqueo pones piedras en tu camino exactamente y lo principal no hagan cosas que ustedes saben que son malas que se puedan arrepentir como hay mucho tipo de juegos que a veces los toman como juegos y eso eso está mal ¿por qué? porque al rato se arrepienten se arrepienten y al rato ahí van hasta son los primeros que están en el templo a las 7 de la mañana que les abran queriendo ir hincados a pedirle perdón a nuestro Padre Jesucristo si andan haciendo cosas que no andan jugando con cosas que no que saben que son dañinos y más para las personas exactamente entonces eso a mí eso sí no yo no tolero pues en ese aspecto de que andan con sus juegos que andan haciendo sus juegos y ya después son los primeros que andan arrepentidos ¿verdad? así es entonces hay que estar bien bien conscientes en lo que en lo que puedan dañar desgraciadamente no se dañan ellos mismos dañan a mucha gente inocente entonces eso es lo lo que sí este yo quisiera que tomaran conciencia antes de de cualquier cosa que tomaran conciencia porque sí eso es muy muy delicado y te digo las consecuencias son muy graves y al rato son los primeros que andan andan llorando andan de que los ayuden ¿por qué? porque te digo ya no hayan la puerta ¿verdad? entonces y como te digo nuestro Padre Jesucristo él él está él los ayuda pero pues ya haciendo esas cosas que ustedes saben que son malas este si saben ya tienen la conciencia ya son personas maduras que saben que esos son daños este irreversibles y que puedes abrir portales y que dejas ahí y mucha gente inocente puede este pues correr este riesgo y todo eso como a lo mejor de este niño y todo eso que a lo mejor jugaron ahí o algo abrieron portales y están estos entonces ve las consecuencias que ocurren por querer hacer este algo algo o sea querer jugar o querer hacer cuestiones o que no conocen por eso les digo si no conocen el tema mejor ni se metan o sea no anden haciendo experimentos no anden haciendo cosas esto digo yo ya lo he vivido por muchos años este mucha gente que me ha pedido ayuda y les digo pues es que quieres que te ayude porque porque lo hiciste entonces este esas son cuestiones que sí les diría que tomen conciencia eso ya saben que eso es maligno eso es maligno y acuérdense hay consecuencias exactamente entonces yo yo parto como dicen las rayas cuando hacen esto mejor ni te apartas yo me aparto si yo totalmente porque porque te digo yo yo estoy acá trato de estar con nuestro padre jesucristo bien y todo eso entonces como voy a ayudar a una persona que anda haciendo esas cosas y sabe realmente no tiene caso que le ayude y sabe realmente el daño que está haciendo o sea no es un niño chiquito o sea ya sabe piensa hace las cosas y este pues no digo si quisiera que nada más tomaran conciencia en ese aspecto y mira Robert ahorita que estás tocando ese tema a veces se les hace fácil lo agarran con gracia creen que ese Robert está hablando del jueguito de la tablita amigos ustedes ya saben cuáles no queremos dimensionarla son muchos juegos que hacen referencia a lo mismo aguas aguas porque muchos creen que es este es el malo este es el juego malo y no hay juegos que es lo mismo es lo mismo nada más porque se llaman diferente o es otra manera de jugarlo pero es lo mismo aguas a eso es a lo que se refiere Robert y les digo muchos lo agarran como jugarrera de que ay es que no pasa nada no lo toman en serio y o están con el gusanito de a ver qué pasa a ver qué se siente a ver si es cierto qué quieres comprobar qué quieres comprobar o sea de verdad no lo hagas a mí ya me ha pasado muchas veces en ese aspecto mucha gente me ha dicho entonces digo no pues aquí en esto yo ya pues son ya más de 30 años que ya tengo esto y ya he pasado por muchos problemáticos amigos que que vivieron todo esto este y pues la verdad digo que les fue muy mal hay muchos que ni podían parar esto no es que ya no lo puedes parar ya no hay vuelta atrás y pidiendo ayuda y todo eso digo son los primeros que andan a las 7 de la mañana andan ahí en el templo queriendo abrir las puertas y ir de rodillas a pedirle perdón y es lo que les decía es lo que tú buscaste o sea le dices para qué vas con nuestro Padre Jesucristo si eso fue lo que tú buscaste exacto entonces que tengan conciencia eso es lo que yo primero les digo tengan conciencia en lo que vayan a hacer entonces ¿por qué? porque te digo estas cuestiones ya son muy delicadas entonces aquí hay que ver ver bien las cuestiones de lo malo y lo bueno bueno entonces aquí esto de los tesoros si estás con los tesoros debes estar enfocado 100% en nuestro Padre Jesucristo oh sí si quieres que se te dé sí no y aparte si quieres que no te pase nada que no te lleve nada a tu casa debes estar 100% con nuestro Padre Jesucristo ¿verdad? así es esa es la cuestión mira me gustó este comentario lo voy a leer me salté tantito los otros pero dice aquí Gerardo Martínez dice muchos se enojan porque no hay anoro pero deben entender que que si en el lugar no lo hay es porque no hay y la frecuencia va a determinar otro que sí existe en el terreno así es y aparte no se te va a dar si andas con esas cosas de lo que está diciendo Robert sí no ahí se los dejamos de tarea exacto y aparte te digo pues yo lo que les digo o sea desgraciadamente se van gente inocente cuando abras portales porque te digo pasó esto de con el niño que es lo que yo pienso que también abrieron portales en muchos lados han abierto portales que yo me he enterado y gente inocente paga los platos rotos también así es entonces pero bueno por eso es lo que yo quería nada más mencionarles esto que que sí hagan conciencia porque el mundo ustedes lo han visto cómo está el mundo está vuelto loco este y si quisiera este que cada uno tomara participación y y un esfuerzo que tuviera cada uno de esto irlo expandiendo ¿para qué? para que nuestro Padre Jesucristo esté pues con nosotros y más que nada acuérdense que el bien siempre va a triunfar entonces así es pero depende de cada uno de nosotros ¿verdad? entonces expandir todo esto ¿verdad? entonces y que estén con nuestro Padre Jesucristo y pues con nuestra madre la Virgen María ¿verdad? entonces el rosario es muy muy importante en las noches también ¿verdad? entonces inculcar a sus hijos y a todos ¿verdad? entonces ¿esto para qué? para que te vaya bien te sientas tú bien vas a estar este contigo mismo la unión en tu casa la unión de tu pareja va a estar perfectamente armonizada siempre y cuando estés pues con nuestro Padre Jesucristo bien ¿verdad? entonces que son las personas que son las personas que están de pleito que están siempre esto ¿por qué? porque hacen a veces otras cosas que no deben de hacer ¿verdad? entonces acuérdate como me decía este Alejandro este él me dice acuérdate que los innombrables este están en todos lados o sea en tus casas están están en todos lados es cierto o sea me puso a a poner eso y es muy cierto lo que él dice o sea aquí ya depende de ti si tú los dejas entrar claro entonces ¿por qué? porque te digo los innombrables están en todas partes a donde tú vayas o sea y eso es cierto al cerro en tu casa en todos lados está el innombrables nomás está esperando el acecho para poder este entrar que tú le des una puertita entonces este eso es muy cierto de él este eso es lo que él me dijo y pues por eso se los quería compartir también a todos ellos de que esto que me dijo estas palabras son muy ciertas este y pues hay que mira hay que retirar hay que al contrario estar con nuestro Padre Jesucristo y si están hay que alejarlos ¿cómo? estando haciendo unas oraciones o sea no te cuesta nada cinco o diez minutos que leas el Salmo estés este con el Rosario y estés este un Padre Nuestro y mira y estar bien con uno mismo estar bien este y tratar de no no enojarte ni hacer estas cosas pues ¿verdad? entonces si hacemos esto mira vas a ver que todo el mundo va a estar va a estar bien y si cada uno de de ustedes nos apoyan en estar compartiendo con con sus amigos con sus conocidos de que hagan este lo que viene siendo que vayan a misa que vayan a hacer exactamente lo que vayan haciendo de ustedes porque ya se les ha olvidado se les ha olvidado ya este ir a misa como en nuestros tiempos hace tiempos que los domingos a misa este en nuestros tiempos bueno pues es que en los talleres no 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 nuestros talleres es que Robert lo dice por su 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 otro yo su otro su otro Robert de su otra vida su otra vida exactamente ya te estoy descubriendo cada vez más entonces este eso es lo que les eso es lo que les encargo pues de que si este estar estar con nuestro Padre Jesucristo y más que nada cambiar este este mundo que está como dicen vuelto locos y pues son cuestiones que se vienen muy fuertes entonces qué mejor que estar con nuestro Padre Jesucristo verdad así es él es el único que nos va a poder dar la tranquilidad la paz y la armonía así es nada más acuérdense que si van a misa o rezan en su casa hacen oración lo que ustedes quieran pues no nada más es rezar e ir a misa o sea la cuestión es que también tus actos tus acciones buenas salgan de aquí o sea y que siempre traigas todo eso presente en el día a día porque de nada te sirve ir a misa o sea no creas que ay ya fui a misa ya soy una persona buena y ya Diosito me perdona todo lo que hago y lo que voy a hacer en el día y al cabo el siguiente fin de semana vuelvo a ir no es así la cosa porque hay muchas personas que están acostumbradas a ir a misa y creen que con eso ya tienen ganado el cielo porque todos los domingos van a misa y no discúlpenme pero no ahí sí están mal pues a verlas entonces bueno a ver aquí tengo otros otros comentarios bien interesantes este a ver por acá decían que les gustó mucho el video de la hacienda si les gustó si les gustó que bueno fueron dos haciendas recuerden y la verdad es que todo se dio de maravilla ¿verdad? este nuestro amigo Ryan nos manda saludos de Michoacán Ryan y Oscar un saludote un saludote amigos este por aquí había otra preguntita dice ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está esas pistolas que hace Rudy con frecuencia de bello tiempo del maestro Tarasco dice honor a quien no lo merece para que lo comenten ah ok para que lo comenten me imagino que si alguien tiene pistolitas que han tenido de experiencia ustedes también a ver aparte de Robert porque veo mucha gente aquí que si quieren están interesados en las pistolitas Robert ok si pues ahí está el teléfono de Rudy para que se comuniquen con él y él es el así es yo les comparto lo que a mí me muy buenos videos dice José Carrillo gustando pues ajá muchas gracias a todos los que nos están comentando ahorita cosas positivas ¿verdad? tal vez no alcanzo a leerlos a todos pero pues era importante todo esto que Robert les tenía que decir les tenía que comentar si era muy muy importante yo sé que sus sus comentarios aquí también son muy importantes para nosotros créanmelo pero son saluditos la mayoría pero ya saben que de igual manera es un saludo grande y enorme de aquí para allá también ¿sale? dice que está muy interesante el programa dice Julio César Mendoza muchas gracias muchas gracias ¿sabes dónde puedo rentar un aparato de profundidad? dice Jesús Galván rentar antes había una por circunvalación pasando tránsito pero creo que ya la quitaron no sé si todavía esté ok Jesús Bustos buenas noches ¿cómo estás amigo? Marisol dice Jesús Bustos felicitarlos por la primera parte donde había grandes personalidades en la hacienda y trabajando y trabajando todos en equipo así estuvo muy padre esa lástima que nos tuvimos que ir pues que teníamos otro compromiso sí porque sí es cierto cada uno tenía pues diferentes dones diferentes pensamientos pero un mismo fin ¿no? a final de cuentas dice Jesús Bustos muchas gracias por tu comentario amigo dice José Cruz el forward gauss en ebay o aliexpress cuesta como 350 dólares dice yo compré uno ahí otros modelos más caros pero ese que usa Robert eso cuesta ay pues ahora sí que no no sabríamos decirle esto lo trajo allá de China y de China cuestan allá de hecho el doc el doc me está diciendo que el pago ahí en algo así y nunca se lo mandaron entonces es que eso es lo malo es lo malo entonces fue lo que me dijo el doc que perdió esto y cómo reclamas ahí cómo reclamas o sea eso es lo malo no hay como ya comprarlo a alguien que ya lo tenga aquí si hay una persona que se dedique a traerlos pues qué padre ¿no? porque ya tú lo estás viendo y sabes que es dando y dando como dicen no te vas a arriesgar exactamente de hecho tío pues es lo que yo eso no desconozco desconozco de estos apenas con Francisco fue cuando lo vi lo vi el foro pero si deberían de informarse bien para que vean los precios en que están de hecho Francisco creo que se los puede mostrar de hecho a mí me mostró unos que andan en 700 dólares o algo pero más aparte la traída más aparte la exportación que era lo que me está diciendo este Francisco que si salen mucho más caros de hecho Francisco les puede dar ese dato porque él me dijo más o menos mira cuesta esto pero mala exportación porque yo le decía que si podía traer más pero me dice sabes que ya subieron de precio de hecho creo que está ahí tiene la página él la tiene guardada por un dado caso Francisco si me la puede prestar cuando venga que él ponga él vea me dice que él puede poner los precios para que vea precios reales y todo eso que le cuestan de hecho me está diciendo que si salen mucho muy caros la traída de allá y más si es un aparato o sea tienen que venir varios es que simplemente el paso de la aduana amigos yo no sé yo no conozco te sale más caro que lo que te cuesta el aparato entonces más que nada es lo que él me decía entonces esa es la cuestión ok hasta Phoenix Arizona un saludo Luis hasta Phoenix dice aquí que un saludo desde Garden City para Juan García en esa foto que mostraste Robert donde hay la humedad dice que hay un demonio en esa casa la humedad no es normal dice hay una forma de detectar energías negativas en casa dice Héctor también te felicita bueno nos felicita dice por su gran programa muchas bendiciones y muchas gracias por su valiosa ayuda señor Roberto un saludo al señor Alejandro y al señor Briano y el señor Miguel Rivera un fuerte abrazo a todos ah muy bien es ok dice que está muy fuerte también lo de esa casa Marisol nos comenta ok desde Perú gracias por las enseñanzas y vamos poco a poco aprendiendo ay disculpen pero sentí como un gallito un gallote desde Saltillo Coahuila amigo muchas gracias Patricio Quiroz dice que un gran programa muchas gracias si el tipo que habla tiene un bonito que José Orlando dice si el tipo que habla tiene un bonito medio raro no le entiendo voy a oír dos veces ay no yo tampoco sé de qué está hablando este desde Morelia David Mora Michoacán hacen excelente equipo muchas gracias muchas gracias Manuel Mendoza un saludote hasta Hidalgo Fernando Tinoco dice hola Eli Robert dice cada vez quedo más maravillado con sus videos en el video donde estaban en el corral que sacaron ah es el cantarito dorado con detalles de hojas que le pasó algo extraño cuando tomaron el cántaro dice que el video también se oye muy fuerte la televisión y por eso no se alcanza a escucharlo del niño si es cierto yo tampoco pude escuchar amigos no sé si alguno de ustedes pudo escuchar algo hasta Colombia quiero un saludo Mimi cómo estás un saludote amiga que tú qué viste Robert a ver tú realmente o sea ya sabemos que tú eres más perceptible que eres más sensible a estas cosas tú qué viste a ver platican en el del niño ajá en esas fotos que mostraste ahí de este amigo que te habló pues es que está un portal un portal ahí hay un portal han de haber jugado hay entidades negativas ahí de hecho si hay demonios hay demonios ahí y quieren posesionarse del niño entonces eso es lo que yo percibí entonces de hecho ya también este con Alejandro y Manuel colaboraron eso que yo sentía en ese aspecto igual en el donde está lo que viene siendo esta persona el cuarto también igual este ahí hay algo muy muy negativo yo siento que ahí en esa casa ha de haber habido muertes muertes más que nada ahí este como crees si yo pienso que ahí mataron mataron este gente es lo que yo percibo pues que mataron gente y ahí y ahí es lo que están por eso están pidiendo muertes y haz de cuenta que ahí en esa casa fueron destazadas o sea en pedacitos por eso es que están pidiendo que también igual van a estar en pedacitos entonces ahí yo siento que en esa casa está muy muy fuerte la energía ¿por qué? porque hubo mucha muerte fíjate que de hecho aquí hay un comentario que dice José Orlando que en el video que pasaste dice que si hay un movimiento cerca de la ventana él si alcanzó a percibir entonces miren para que vean este pero bueno ok Gibran dice oye Robert cuando encuentra uno tierra negra como si fuera carbón significa algo tengo esa duda además de otras me gustaría saber si es que me puede hacer el favor es que hay que ver si es tierra o es carbón si es carbón que está muy ya como tipo tierra este que la rejunte rejunte esa eso y lo ponga en un frasco este porque te digo puede ser dependiendo a qué profundidad también si lo encontró profundo o si nomás está al aire por encima exactamente entonces hay que ver que también que fue ahí necesitamos muchos factores para poder decidir qué viene siendo ahí porque también pudieron hacer una carne asada y pues ahí quedó esa tierrito quedó eso puede ser si estaba muy encima pero si está muy enterrada si está muy enterrado después exactamente enterrado un metro o algo más abajo y que no haya más que nada de basuras o que haya rellenos es muy factible de que o esa tierra o ese polvo o algo se haya convertido en dinero o sea ya ves que es encantado o o esté más abajito ya ves que a veces ponían carbón ¿para qué? para que todos los gases los absorbiera el carbón pues de hecho recuerdan donde encontramos el alajerito con las moneditas de plata traía carbón dentro o sea estaban las moneditas metidas en una especie de masa pero o sea no masa de comer o sea era una especie de masa que hicieron con ciertos mezclas de no sé si era cal si era yeso no sé qué sería pero todavía estaba húmedo y traía incrustado pedazos de carbón también entonces fue bien curioso porque dijimos ah bueno al menos yo sí lo pensé y dije entonces sí es cierto todo eso que dicen del carbón o sea si hay carbón es por algo no pusieron no enterraron el carbón no más por no más ¿verdad? entonces este pues ojo con eso porque si hay carbón a cierta distancia pues es que es algo bueno así es ¿verdad? te indica algo bueno Rayun Detector un saludote amigo hasta Marillo, Texas Ausencio dice buenas noches aquí estoy al tiro para ver qué aprendo saludos desde Torreón bien al tiro Ausencio tenía mucho que no escuchaba esa palabra póngase al tiro Fernando Tinoco dice ah que era el cantarito ese que salió con un florerito que traía como delfines ah ya 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 ajá este a ese se refiere sí no eran hojas grabadas eran delfines delfines eran unos delfines ajá que traía ahí fue antes de encontrar el cáliz ay no 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 se refiere al otro al que fue antes del cáliz que parecía florerito también uno dorado de bronce ok sí a ese se está refiriendo Fernando ah ok ok ya dice que Alfonso que le dio una sensación muy rara al ver esas paredes del video sí yo también sentí una sensación bien rara sí se vio muy feo la verdad sí se veía muy feo muy tétrico ¿verdad? exacto bendiciones de Cired ¿cómo estás? saluditos amiga saludos Albino dice buenas noches Robert no se te olvide poner el pentagrama si es de mucha protección si es de mucha protección dice no se arriman las entidades saludos Robert y esposa sí 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 saludos saludos de ese pentagrama ¿ya les has comentado? no 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 les he comentado pero te digo más que nada sí quisiera que algún experto nos dijera en ese tiene razón porque digo yo la verdad digo no quiero yo regarla porque digo conozco más o menos superficial pero quisiera que algún experto sí nos explicara para qué porque aquí lo que tenemos que hacer es paso por paso y no cometer errores claro tienes toda la razón a veces este hay otros que si lo volteas ya es es malo entonces aquí lo que no quiero es confundir a la gente y que vayan a hacer otras cosas y no digo no no me lo perdonaría entonces prefiero mejor que esos temas los alguien que sea experto que los que los mueva ok bien saludos desde Guatemala Saúl Saúl Cordero mira desde Guatemala ya te andan viendo por allá un saludote un saludote hasta allá y muchas gracias por estar aquí amigos Chayo Reyes este saludos buenas noches Dios los cuide y los ven y los cuide y bendiciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias dice y felicidades por su programa Miguel García Rayun Detector dice yo tengo una pistola de radiestesia de venta que le compré a Rudy pero no tengo tiempo estoy en Texas y nomás la tengo guardada si alguien se interesa pues se la vendo nomás la usé dos veces ah pues ahí está amigos si alguien de por allá de Texas o de algún otro lado quiere contactarlo Rayun nuestro amigo Rayun Detector sale él es el que tiene su pistolita que ya no la usa y la quiere vender que está en Texas ok Marco Antonio es que no sé en Texas si haya allá no sé si haya lugares para ir a a prospectar ay pues claro que sí yo digo que sí pues en todos lados porque te digo es muy buena la pistolita para para que te digo pues si no tiene tiempo o algo pues bueno no sé si tenga tiempo para venir para acá te digo porque aquí la podría usar pero bueno ya es cuestión de él sí 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 pues sí todos nosotros ahí estamos cualquier cosita así es le echamos la mano ya sabemos que Rayun Detector es el que tiene la pistolita en venta ¿verdad? por si sale por ahí algún interesado Marco Antonio desde Tamaulipas un saludote dice que es un placer también para nosotros es un placer tenerlo aquí claro que sí Efraín Lomeli dice yo le compré las varillas a Rudy porque me gustaron cómo trabajan si es que trabajan muy bien es que lo que les digo estos son como detectores hay que esperar a que a que solitas se muevan yo lo que les digo o sea traten de esperar a que solitas solitas se muevan no quieran desesperarse que luego a la hora de que la levanten que se les vaya hacia el tesoro no déjenlas va a estar buscando va a estar buscando va a estar buscando objetivos otra de las cosas no deben de traer nada de de metales o sea pues ya ves que aquí no es que aquí de hecho por eso yo me acercaba un poquito más esto aquí porque se me quería ir aquí a la plata yo traigo plata entonces lo recomendable es que no usen por eso si ven a veces por eso si ven a veces se me venía para este lado porque porque aquí yo traigo y ya solito lo hacía un poquito más para allá para que jalara más a lo que está o sea te va a agarrar lo más cerca lo más cerca lo que está más cerca entonces si es que te digo si te fijas si yo como yo la tenía aquí por eso es lo que te digo mira si te fijas está buscando está buscando y se me va a lo que está más acá por eso yo tenía que hacerme más para allá para que agarrara mira agarrara lo que está allá en el cantarito entonces pero si yo me la pongo más acá se va hacia lo que tengo aquí y aquí es que tengo yo la la cadena de plata entonces por eso por eso es a lo que estoy o sea cuando vayan a detectar no traigan nada ustedes de esto ¿por qué? porque se les va a ir a su cadena que fue lo que muchas veces a veces también me pasaba de que yo veía pues ¿por qué me está apuntando hacia atrás? está hacia atrás me volteaba y me apuntaba hacia mí y hasta que pues es que yo traigo la cadena entonces ya me la quitaba y ya dejó de pasar eso y ya me dio entonces hay que tener en ese aspecto también igual o sea le digo todo detector es muy bueno pero hay que saberlo utilizar lo que yo siempre digo por eso estamos utilizando nosotros el campo de prueba aquí con esto ustedes también igual hagan sus campos de pruebas si tienen la pistolita de Rudy practiquen o sea practiquen o sea no no quieran que a la primera acuérdense que no es la varita de Harry Potter y hasta la varita de Harry Potter tenía sus truquitos y él tenía que estudiar para saber controlarlas y las varillas tienes que practicar con tus detectores iguales a practicar conocerlos para que puedas tener un mejor funcionamiento es que nada más que nada hay que entender hay que entender el funcionamiento hay que entenderlo que te están indicando es como lo que dice Rudy hay que entender era lo que me decía hay que entender a qué te está indicando o sea no quieras que estás luego luego te empieza a girar y te empieza a girar si te empieza a estar girando algo a veces te puede indicar sabes que no hay nada en esta superficie de aquí y estas estas te pueden sacar desde clavos muy oxidados hasta monedas y todo hasta cántaros o cofres pues o sea esta pistolita pues pero si hay que saber o sea de que vayas y ya empiezas ya sacaste un clavo y digas uy es que saqué clavos pues espérate es que esto es todo metal o sea estás comprando todo metal y qué bueno que saquen clavos exactamente porque así ustedes se van a ir dando cuenta de que ah si me marcó un metal exactamente sí así es entonces vas a ver que poco a poquito o sea hay que ir entendiendo y a veces en lugares que no te va a marcar ¿por qué? porque no hay nada entonces hay veces o hay veces que a veces te marca pita y los aparatos no te marcan y dices ah pues no hay no pues espérate escárbale si te está marcando escárbale 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 hasta que ya el aparato no te marque entonces ya vas a ver qué es porque a veces salen monedas muy profundas que los aparatos no detectan ahí están en los videos en los videos ya que a veces de que los aparatos pues no no pitan pues ahí le estás dando 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 hasta que después el aparato sigue ¿no? y con el pinpointer es cuando ah mira ya salió ahí entonces o ya votó la moneda exacto esa es a lo que voy así es la elegida un saludote a la elegida saludote ángel jiménez dice buenas noches agradezco el apoyo que me ha dado robert con unas fotos que le envié donde un pariente vio un fuego fatuo el terreno es propio rectifique su marca que me dio y es exacto wow pues mira pues ahí estamos pues mira que nos diga que nos diga para saber cómo le fue ¿verdad? este muy buena noticia Felipe Vázquez dice pregunta para Robert pues yo compré esa pistola y no me funciona en nada ni marcan ni no se cruzan que estará fallando es que necesitas estar este tranquilo y estar teniendo la mala mano relajado es que sí y no te debes de tener la mano relajadita relajadita mira debes de tenerla relajada no la tienes que tener tensa ni mucho menos solita y déjala déjala fluir exactamente déjala fluir así es lo que ha pasado de hecho si ves en muchos videos este de ir de con Rudi que sale ya está su niño ya también ya ya la la utiliza y la utiliza y ha encontrado este monedas es que digo no quieren que de la noche a la mañana este ya sea esta una varita y esté sacando o sea tienes que poco poco poquito irle entendiendo irle entendiendo los jalones que a veces te da entonces por eso digo es que son muy buenas pero deben de entender es como unos detectores deben de saberlos utilizar digo a mí me han funcionado perfectamente yo estoy enamorado de estas de estas dos pues ahorita de esta de la que está aquí me consta he estado ahorita y practicando y me ha estado muy buenos resultados pero es lo que les digo deben de estar este practicando practicando así es oye dice aquí Juan García me gustaría que alguien me pudiera decir qué pasó con la muerte de mi hijo pero pues que que nos diga qué fue lo que pasó o sea o que nos relatara pues sí más bien amiguito Juan Juan García García este si nos pudieras compartir un poquito para saber este cómo poderte ayudar en cuanto a tu pregunta sale no sé este a lo mejor no supiste de qué murió tu hijo no supiste por qué si lo mataron o algo no supiste y quieres saber si a eso te refieres más bien no sé este pues ahora sí que sería buenísimo que te contactara verdad para que te mandara si tiene una foto de su hijo también y con eso también no recuerdo pero uno de tus de tus contactos por ahí de tus amistades creo que a través de las fotos puede ver deja ver a ver verdad como que yo como que recuerdo híjole amigos es que son tantos tantos amigos que ya se unieron aquí a este grupo tan bonito que cada uno tiene un don diferente y pues una misión muy especial verdad que eso es lo padre entonces Juan García si puedes contáctate con Robert para ver ahí cómo se te puede ayudar verdad o si alguien de por aquí este que sepa pues que nos pudiera ayudar Marisol dice dejen su like para Robert y Eli para seguir apoyando el canal muchas gracias amiguita muchas gracias y si dejen su like vayan dejando su like porfa este dice aquí Humberto gracias por la explicación y sus comentarios y buenos consejos no hombre pues al contrario gracias a ustedes al contrario verdad Robert así es si ya para no tardarnos amigos porque ya van a estar las 10 y ya también para que ya también descansen ellos para descansar si claro claro nada más déjate leo estos este dice buenas noches un saludo desde Colima una pregunta si las varillas con la técnica del corazón o sea una gira a la derecha fuerte con la carga de 9 es positiva como como a ver ahí te va la pregunta otra vez si las varillas con la técnica del corazón o sea una gira a la derecha fuerte con la carga del 9 es positiva me imagino que cuando le haces así al piso 9 veces no es que es con la mano del corazón pero me está diciendo con la carga de 9 me imagino que debe ser 9 oscilaciones 9 oscilaciones es positivo si es positivo ah ok entonces si es positivo Roberto Dugay ¿sale? Andrés Rojas dice hola amigos saludos una pregunta ¿cómo se llama el péndulo que andaba trayendo Ramón Fernández? me pueden averiguar amigos por favor los queremos de este Chile ok ¿tú sabes? no ya sería cuestión de preguntarle preguntarle a este a Ramón ok dice mira en Raya Raya de Michoacán dice me consta me consta que estando Robert presente lo ¿qué? lo intangible se puede materializar como en el anterior programa le consta es que Raya ya estuvo con Robert ya anduvo aquí con nosotros y también le tocó esa parte así como le ha tocado a Frank le ha tocado a Agustín a Carlitos a varios ¿verdad? que ya les ha tocado ver cómo sucede este suceso de Matreza cómo pasa esto bien padre de que se materializa ah pues de hecho a Víctor le tocó ver cómo dice que salió el el cantarito ese colorito amarillo antes de salirlo del cáliz cómo se materializó el resplandor porque dice él que se vio así como que de repente nomás apareció y se vio el resplandor o sea no es como que ah le escarbaron y ya le van dando y ahí se oye no de repente nomás así como si lo hubieran aventado hacia arriba brotó el doc también lo vio y el doc también vio eso ¿verdad? fíjense qué padrísimo cuando ven eso ¿verdad? dice este que pues con lo que estaba platicando Robert si es cierto no se juega no se olviden de Dios son muchísimos comentarios creo que no voy a alcanzar Robert a leerlos todos pero un saludo a todos a todos los que están los que están aquí viendo dice muchos se enojan porque no hay a esto ya lo leí yo tengo dones y es para ayudar nada más no es para hacer daño soy de los blancos excelente te aplaudimos Gerardo te aplaudimos de verdad de verdad de esos ocupamos de esos ocupamos más ¿sale? ah caray pues no leo este comentario Gerardo no lo leo por respeto pero sí este pues sí por ahí se escuchó eso pero pues cada quien como dice Robert ¿verdad? ya están grandes ya cada quien piensa ya cada quien razona y saben lo que es bueno y lo que es malo ¿sí? bueno entonces pues yo creo que hasta aquí le dejamos Robert sí porque ya van a ser porque ya buenas noches a todos para que también ya descansen también para no queremos aburrirlos sí no 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 dice Ulises que ojalá algún día encontremos algo muy bueno este a acercar escarbar y sacar algo muy bueno se lo merecen muchas gracias y pues ojalá que todos que todos ustedes el día que vayan a una prospección y escarben saquen algo muy bueno que miren de verdad todo cualquier cosita que saques es algo muy bueno y de verdad es algo muy valioso no se olviden de ayudar a la gente sí así es eso es lo principal así es saludos a todos amigos quisiera leerlos a todos Robert pero mira de verdad son muchísimos y no vamos a alcanzar yo creo que aquí nos podemos aventar otra hora y ya llevamos casi una hora casi dos horas amigos casi dos horas una una hora con cincuenta minutos entonces la verdad es que este si se alargó un poquito esto y pues no sé si quieras agregar algo más Robert no 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 muchas gracias a toda la gente que se conectó y pues ay mira este si quería comentarles todo esto pues esto que pues tengan conciencia más que nada y cómo está el mundo y todo eso y pues hay que estar más que nada con nuestro Padre Jesucristo es lo único que yo yo les digo para pues que estén bien y todo esto y y para que este mundo ojalá y lo podemos cambiar ¿verdad? ajá entonces ay de quién están hablando cuenten bien el chisme por favor dice que cuando alguien miente se le ve a los ojos pues sí eso claro que sí luego luego se sabe cuando alguien te está mintiendo por Dios los ojos son los espejos del alma este por eso ella actúa así porque porque por sexto sentido se da cuenta pues sí pero de quién están hablando cuenten el chisme bien ¿verdad? bueno amigos pues nos despedimos ahora sí nos despedimos ya a descansar ya es tarde ya Robert también ya anda cansadito a pesar de que ya ya no y a pesar de que ya nos sentimos un poquito mejor quieran que no va uno de salida pero todavía se siente con la gripita y la sí todavía todavía se siente uno medio ¿verdad? no no también pero ahí vamos ya vamos ya entonces no se olviden de dejar su like miren qué padre nos conectamos yo veía que menos bajábamos de 170 ahorita somos 166 los conectados qué padre cada vez somos más amigos qué bonito su like miren 161 like muchísimas gracias ahora sí que estamos casi casi emparejando los like con las personas que estamos conectadas y eso la verdad es muy bueno porque quiere decir que les sigue gustando y que les está gustando muchísimo todo lo que les compartimos y ya saben que todo lo que les compartimos es desde aquí ¿sale? entonces no se olviden amigos no se olviden los que no han dado su like denle su like compartan este video en sus redes sociales con sus amistades compártanlo para que pueda llegar a más personas recuerda que si a ti se te hizo interesante y te sirvió la información pues esto le puede servir a muchas más personas y acuérdense que esto es una cadenita vamos haciendo la cadenita más larga más larga para cada vez ser más personas las que entre todos nos vamos ayudando y pues eso es lo importante cada vez ser más de los que aportamos así es pero de los que aportamos bien ¿sale? entonces amigos que pasen una bonita noche acá ya nos agarró la lluvia otra vez ya está lloviendo que pasen una bonita noche nos vemos primeramente Dios el martes en otro videíto y pues que Dios me los cuide me los bendiga a todos les mandamos un abrazo bien fuerte bien fuerte con mucho cariño y pues los dejamos ya que descansen hasta luego hasta luego bye ya ya Gracias.